Buen día jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar nuestras clases del curso de ética y de ontología en tecnología médica. Les doy la bienvenida, que les hable es el magíster Carlos Fernando Velázquez y Nostrosa, y vamos a hablar lo que refiere definición de ética, moral, de ontología y los principios de la ética. Vamos a hacer un leve ingreso o introducción a lo que es ética. Nosotros como profesionales y también con el cambio tecnológico tenemos que ser conocedores de los sistemas de información y también vamos a ser responsables de crear políticas y procedimientos para establecer conductas éticas, aquellas que especialmente están relacionadas con el uso ético de los sistemas de gestión de tecnología médica. ¿Cómo recepciono a mi paciente? ¿Es un modo adecuado? ¿No es un modo adecuado? Entonces tengo que diferenciar también lo que viene a ser ética y lo que viene a ser moral. Jóvenes, porque la ética y la moral son idénticos y a la vez distintos. Eso nos va a ayudar a mejorar en nuestro quehacer diario, caballeros. Vamos a entonces a manera de introducción. La palabra ética viene del griego etos, que significa comportamiento práctico del hombre. ¿Qué? Son las costumbres como obra. Costumbres ¿por qué? Porque han sido enseñados por sus ancestros, sus padres, sus madres, sus abuelos han sido enseñados. Ahí se parece a moral. No moral porque nos han enseñado cómo comportarnos nuestros mayores. Entonces, ¿cómo me diferencio la ética de la moral? En la ética voy a analizarlo. Yo como ente lo voy a pensar. En la moral no. En la moral solamente sigo lo que me enseñaron, pero no hay disyuntiva. No hay el pensamiento mío para decir está bien o está mal. Pero en la ética sí. Yo tengo que racionalizar. La ética, como toda ciencia, tiene sus fundamentos. La ética individual es el que abarca el desempeño de su profesión frente al paciente, a un solo paciente. ¿Cómo actúo yo frente a este paciente? Por ejemplo, en laboratorio, yo a mi paciente, ¿cómo le saco la muestra? Actúo con respeto, pero frente solamente a él. En cambio, la ética social abarca el desempeño de su profesión frente a la sociedad, a un conjunto de individuos. ¿Qué pasa si es que yo llego tarde a mi trabajo? Ya no voy a afectar a un paciente, sino un conjunto de pacientes que han sido programados esa mañana. Ahora veremos los principios que funcionan como leyes morales en la ética. Tenemos acá tres principios, a veces le mencionan cuatro, que vienen a ser la autonomía, uno de ellos, la beneficencia, no maleficiencia y la justicia. Cada uno vamos a desglosar en su momento, pero vamos a hacer un ejemplo. La autonomía, ¿cómo actúo yo? Yo independiente frente a los demás. Soy autónomo en mis decisiones. La beneficencia, no maleficiencia. Tengo que actuar de buena fe. No debo actuar con maldad. La justicia, tengo que ser justo y de igual manera con todos. Sigamos describiendo la autonomía. Se menciona que se refiere a la libertad que tiene una persona para establecer sus normas personales de conducta, basado en su sistema de valores y principios. En su sistema, yo propio, soy autónomo. Esta autonomía es la que tiene que ver con el paciente. Muchas veces, cuando el profesional va en contra de los deseos del paciente, puede tener cargos penales. Yo tengo que informarle a mi paciente cuál va a ser el procedimiento que voy a hacer. Y ya depende de él si acepta o no acepta los procedimientos. Si es que no acepta, me pueden denunciar o demandar. Entonces, debo ser autónomo yo como el que va a procesar o el que va a hacer la acción. Y también mi paciente como el con el que va a permitir que haga esa acción. No fue contemplada en el juramento hipocrático en primer momento. La beneficencia, no maleficiencia. La beneficencia es actuar, ¿para qué? Para prevenir el daño o para suprimirlo, a la vez para promover el bien. Entonces, el profesional debe ejercitarse respecto a las enfermedades en dos cosas. En ayudar o por lo menos no causar daño a su semejante. El principio de no maleficiencia puede considerarse, a diferencia de la beneficencia, en un asunto pasivo. Yo me pongo, estoy observando que una persona está haciendo mal y me quedo calladito. No hago nada. Entonces, estoy siendo pasivo o me hago al loco. Los principios de beneficiencia y no maleficiencia, como un solo, establece que para beneficiar a la persona no basta hacer el bien, sino también no hay que hacer el daño. Sobre todo, prevenir este último. No deja que los demás hagan daño. Eso es lo que viene a ser beneficiencia, no maleficiencia. Justicia. En cuanto a este punto, se acepta que no solo la sociedad tiene la obligación moral de promover o facilitar un acceso igualitario para todos. Entonces, una persona anciana, un joven, un niño, una persona que tenga habilidades diferentes, tiene derecho a ser atendido en salud. Sino que además, todo individuo tiene el derecho moral a acceder a ello, todos, todos. En el marco de la atención de la salud, justicia hace referencia a lo que los filósofos llaman justicia distributiva, distribuir hacia todos, cuya vigencia debe responder al Estado. El Estado debe ser el encargado de buscar o promover el seguro para todos sus habitantes. Tenemos un ejemplo, el CIS, el seguro integral de salud. No solo la sociedad tiene la obligación moral de proveer o facilitar un acceso igualitario a los servicios de salud, sino que además, todo individuo tiene derecho moral de acceder a ello. Hay muchas personas que no tienen CIS, no quieren inscribirse, no llevan sus documentos, no hacen los trámites. Entonces, también es una parte moral de nosotros hacer lo propio, ¿no? Se menciona que la deontología es la moral del profesional. Es rama de la ética que estudia los deberes profesionales. Esta proviene del griego de on, que es igual a deber, y logos, que viene a ser razonamiento o ciencia. Y Jeremy Metnam decía que es la ciencia de los deberes. Decía que es una palabra que empleó por primera vez el economista, jurista, literato y filósofo inglés, que fue Jeremy Metnam. ¿Dónde lo trató? En su libro de ontología, obciencia y moral. Lo que viene, según Betnam, se refiere a los deberes que cada profesional tiene consigo mismo con respecto hacia los demás. La deontología son reglas éticas que nos guían, que guían a los profesionales. Por eso se menciona que es la conducta profesional del tecnólogo médico. Esta viene a ser es un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. Se trata del espacio de libertad del hombre, sólo que este espacio de libertad está sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia. ¿Está bien lo que hago? ¿Está mal lo que hago? Entonces está sujeto a eso, a obligaciones morales, ordenado, ¿no? Y que están inmersos a sus deberes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, respetar las señales de tránsito. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nos enseñaron, sea de peatón o sea de conductor, que cuando el semáforo está en rojo, no debo de cruzar. Y cuando está en verde, recién puedo cruzar. Eso nos han enseñado. Pero, ¿qué pasa? Muchos de los peatones, somos criollos, agarramos por media cuadra o por la cuadra, sorteamos a los vehículos y cruzamos a pesar que no lo debemos hacer. Entonces, ¿dónde está nuestra moral? ¿Dónde está nuestra ética? Porque ya estamos discerniendo. Ya hay un pensamiento ahí. ¿Está bien o está mal? De la misma manera, si yo voy a tratar a un paciente, lo voy a atender y el paciente menciona que tiene miedo, que es mejor mañana. Y yo insisto. Le digo, no, tiene que sacarse por ese motivo. Entonces, estoy presionando. No estoy cumpliendo la norma activa. Quiero concluir que actuar con ética y moral siempre va a ser mejor que sin actuar con ella. Actuar con ética mejora la confianza y mejora la calidad del contacto entre persona y persona o entre individuos. Aparte de eso, fortalece los lazos sociales de persona a persona en una sociedad determinada dentro de esta sociedad. Eso nos permite a crear más familiaridad solamente actuando con ética y con moral, sobre todo con ética.